Mugyan, ¿podrías pasarme el queso? Claro. Gracias. No hay de qué. ¿Quiere un poco, doctora? No, naciré. Estoy bien. ¿Y usted? No quiero, no tengo hambre. Señora, ¿usted los preparó? ¿Le gustan? ¿Le puedo servir? Sí, por supuesto. Me encantan. Sírvame. Por favor, deme dos. Se ven deliciosos, señora. Que sean tres. Muchas gracias. Se ven exquisitos. Buen provecho. Naciré. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No debes preparar comida demasiado grasosa. ¿Qué es esto, eh? Mira, esto tiene demasiada grasa. Al señor le gustan. Sí, tal vez. Pero tuvo un ataque al corazón. ¿Qué estás haciendo cuidando a un enemigo en esta casa? ¿En serio? ¿Qué quieres, matar al señor? No lo entiendo. Cuidado con lo que dice, señora Bisset. Escucha lo que está diciendo. Escucho perfectamente bien. No te preocupes. Quisiera que todos cuidaran lo que dicen, como yo lo hago en esta casa. Eso quisiera. Ay, paciencia. No es posible. No me volveré loca. Está bien. Bueno, cierto, tienen grasa. Pero me encantan. Son mis favoritos. Me parezco a mi tío, señora. ¿Ah, sí? Los familiares se parecen, ¿no es verdad? Por supuesto. Los niños se parecen a su tío materno, ¿eh? Claro, la sangre es muy importante, ¿verdad? Así es, así es. Buenos días. Buenos días, tío. Buenos días, señor Ali Rahman. Buenos días, buenos días, sobrino. Gracias. Y el más no bajó, ¿dónde está? No lo sé, tío. No lo he visto. ¿Seguirá durmiendo? Se fue, señor, en cuanto despertó. ¿A dónde? A la fábrica. Dijo que tenía que recibir una entrega. Ah, sí es cierto. El cargamento llegará hoy. Claro. Es fácil encontrar una excusa cuando no quieres estar en un lugar, padrino, ¿verdad? Hay una entrega. Los camiones se cargarán y se descargarán. ¿Qué está tratando de decir, doctora? ¿Es un error que Gilmás se encargue de los negocios y cuide su trabajo? En absoluto, padrino. ¿Por qué sería un error si ese fuera el verdadero propósito? Pero Gilmás... ¿Qué? ¿Pero qué? Ay, por favor, tú lo sabes mejor que yo, padrino. Gilmás salió apresuradamente de casa esta mañana porque no quiere estar en la misma habitación que yo. Y tampoco quiere sentarse en esta mesa conmigo. Será mejor no hablar de esto en el desayuno. Tía, pero lo que digo es cierto. Mugyan, con esas sospechas infundadas estás haciendo la vida miserable tanto para ti como para Gilmás. No debes hacerlo. No son infundadas, padrino. Son reales. Y Gilmás... Mugyan, Gilmás trabaja arduamente. Como todos ustedes saben, trabaja muy duro para poder cumplir nuestros compromisos con los clientes y para cuidar nuestra reputación. Padrino, pero es que... Mugyan, muchas noches no pudiste venir a cenar porque tenías que estar en urgencias. No podías cenar con nosotros en esta mesa. Tuviste que correr al hospital antes del amanecer para cumplir adecuadamente con tus deberes. Y atender a los pacientes que necesitaban de tu presencia urgentemente. ¿No lo recuerdas? Yo fui testigo, lo sé. No podíamos desayunar todos juntos. ¿Y acaso Gilmás te dijo algo sobre eso? ¿Pensó que tenías otras intenciones? Es verdad, pero padrino... Para ti el trabajo es algo sagrado. Y también para Gilmás. Ya basta. Te suplico que no lo hagas. No arruines tu vida ni la de Gilmás con esto, Mugyan. Verdaderamente me entristece. Espera, sobrino. Yo contestaré. Debe ser para mí. ¿Señora Yaman? Ah, Rezat eres tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un incendio? ¿Cómo es posible? Está bien, entiendo. Iré enseguida. De acuerdo. Ay, no puede ser. Solo esto faltaba. ¿Qué sucedió? ¿Recibió malas noticias? Hay un incendio en uno de nuestros molinos. Tío, ¿qué pasó? No lo sé. Lo sabré cuando llegue. El encargado dice que se trata de un gran incendio. Espera, tío. No vaya solo. Iremos juntos. Con permiso. ¿Por qué diablo se desató ese incendio ahora? Tío, llegaremos más rápido en mi auto. Está bien. Está bien. ¡Gracias!